¿Qué es un diputado en Cataluña? ¿Qué es un diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera? Así que con la venia voy a hablar en catalán. Avui fa 20 años... Señor Tardá, señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se ostina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione, porque no conduce a nada. Pero tiene usted que cumplir el reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar. Si lo permiten, continuaré parlant en catalán. Deia que avui fa 20 años un jove valencià, Guillermo... Señor Tardá, le llamo a l'ordre por primera vez. Si lo permiten, seguo igual. Un jove valencià, Guillermo Gulló, fóu assassinat... Señor Tardá, vamos a leer por la secretaria que está en la mesa el artículo... ...de usted, señor, del artículo 103, para que... Es el artículo 104. Al diputado o orador que hubiera sido llamado al orden tres veces en una sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Entonces, usted ha sido llamado a l'orden por primera vez. Le llamo a l'orden por segunda vez y le advierto que si tengo que volverse a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna. Bien, pues le llamo a l'orden por segunda vez. Guillermo Gulló, fóu assassinat per un grup feixista, el recorri o el dolor... Le llamo a l'orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Tala.